Organizamos junto con el Ayuntamiento de Mancha Real, la Fundación Jipa Etus, que estamos desarrollando un proyecto live internacional de lucha contra el uso ilegal de cebos envejenados. Sí, porque yo comentaba esta mañana con Manoli precisamente eso de los cebos, ¿no? Porque hay que saber, porque uno puede poner un cebo, porque a lo mejor hay determinadas especies que no deben de estar o que deben de ser eliminadas, pero claro, si no sabe uno utilizar este tipo de cebo, se puede cargar otro tipo de especies que sí sean autóctonas y que a lo mejor incluso están en periodo de extinción, ¿no? Hombre, efectivamente. Lo primero que hay que decir es que el uso de cebos envejenados es una práctica completamente ilegal. Está certificada el Código Penal y registrada como delito en muchísima legislación, tanto nacional como autonómica como internacional. Únicamente en el caso de control de plagas como pueden ser las ratas en ciudades y con mucha supervisión y con autorización especial es posible utilizarlo, pero nunca en el campo, nunca en el medio natural. Bueno, pues ya se ha incorporado Manuela. Manuela, estamos hablando precisamente con Javier Barona sobre esa jornada de Puertas Abertas y estaba comentando lo que tú y yo comentábamos esta mañana con el tema de los cebos envenenados. Que hay que concienciar a la población, ¿no? Bueno, es que entre otras cosas están prohibidos. Hombre, están prohibidos, pero aunque sea una práctica ilegal, sí que para vigilar todo lo que ocurre en el campo haría falta pues mil ojos, ¿no? Y como no se tienen, más de uno pues salta esa legislación y si lo tiene que poner, lo pone, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es ilegal desde hace ya varias décadas, pero por desgracia todavía se sigue utilizando. Se puede decir que aparte de ilegal es una mala práctica que pone en peligro no solo la conservación de la biodiversidad sino también la propia salud pública de las personas y por desgracia sí, se sigue poniendo cada vez menos en gran parte por la labor de la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, la Estrategia Andaluz contra el Veneno y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los agentes de la Autoridad Ambiental, como son los agentes de Medio Ambiente, el CEPRON, etcétera. Pero todavía se sigue poniendo. Entonces, por supuesto que hay que continuar con la vigilancia pero también hay que incidir en la sensibilización de la gente para que entre todos reduzcamos esta mala práctica. Porque, de hecho, esta mala práctica hace que especies como, por ejemplo, el lince ibérico también sea una de las especies que, bueno, que al final se ve perjudicado, ¿no?, por estos cebos. Sí, efectivamente. Quizá no es una de las especies más afectadas por esta práctica, pero también lo es. Hace poco tiempo hubo un caso, un lince envenenado en Andújar. Y, bueno, pero son muchas las especies amenazadas, ya no solo el lince, que se encuentran muy amenazadas por esta práctica. En Andalucía, además del lince, pues tendríamos el crevanta huesos, que está en un proyecto de reintroducción, el guiter negro, el alimoche, el milano real, especies que están verdaderamente muy amenazadas por esta práctica. Bueno, pues hay que sensibilizar a la población para que, en general, y sobre todo aquellos que todavía aún siguen utilizando estos cebos envenenados. Yo supongo, Javier, que cada vez son menos, ¿no? Sí, sí, afortunadamente cada vez son menos. Se puede decir que son casos puntuales, pero esos casos puntuales todavía hacen mucho daño. Antiguamente, pues se asociaba a la caza, al uso de los venenos a la caza o a la ganadería, pero hoy se puede decir, afortunadamente, que no son los cazadores, que no son los ganaderos los que los ponen, sino son personas concretas que no pueden llamarse ni cazadores ni ganaderos, los que lo utilizan, y por unos motivos concretos. ¿Cuáles son esos objetivos, esos fines? Pues habrían varios tipos, ¿no? Cuando el veneno se asocia a la ganadería, normalmente el ganadero lo pone para defenderse de una serie de predadores naturales, o bien domésticos, como son los perros incontrolados, que hacen daño a su ganado. Naturalmente, el pastor tiene derecho a defenderse de estos animales y defender su forma de vida, lo que pasa es que no es la manera adecuada de hacerlo. Igualmente, muchos de ellos lo reconocen que con eso tampoco solucionan el problema y hay que buscar las soluciones por otro lado. Y hay que incidir también en que hay que buscar las soluciones, no se puede dejar tampoco al pastor abandonado ante estos problemas. Y situaciones parecidas ocurren con la caza, que insisto que se utiliza ya muy poco por motivos cinegéticos el veneno y por personas muy concretas que son rechazadas por la gran mayoría de los cazadores, pero también son por problemas de predadores que se afectan a la caza y que también hay que buscar otras soluciones. Bueno, hay que ofrecer una alternativa, ¿no? Efectivamente. Sobre todo para aquellos que a lo mejor es la única solución que tienen o que no conocen otra. Habrá que mostrarles cuál es el camino. Efectivamente. Bueno, no creo yo que lo hagan de forma a lo mejor demasiado intencionada, ¿no? Ellos lo hacen con el motivo de defenderse de unos daños, pero hoy en día todo el mundo sabe que es una práctica delictiva, que es peligrosa, pero aún así se utiliza. Entonces, a nivel de la persecución legal, hay que perseguir duramente el delito y estas personas no se puede permitir que hagan eso, por más que tengan motivos, pero eso no justifica el uso del veneno, porque, como he dicho, es un grave delito contra la salud pública que de ninguna manera se puede permitir. Eso sí, hay que también echar una mano a la gente, sobre todo a los ganaderos, por ejemplo, que cada vez, por desgracia, están en disminución por la poca rentabilidad de la ganadería en extensivo y que tiene un papel ecológico importante. Entonces, luego hay que echar una mano a estas personas para solucionar los problemas, que no tengan que pagar ellos la conservación del medioambiente con su ganado. Igualmente, el tema de la caza y luego hay otro tipo de motivaciones para el uso del veneno, que no lo hemos nombrado, que ya se escapan, ya quedan fuera del campo de la caza y de la ganadería, que son ya quizá menos, son motivos menos claros o menos concretos, o a veces son rencillas personales entre vecinos, tú me has hecho algo, tú me has hecho, pues yo te pongo veneno y te mato al perro, o son molestias que producen los perros o los gatos en los núcleos urbanos y la gente, en vez de solucionar de otra manera, hablarlo, solucionar el problema, denunciarlo o lo que fuera, pues usan el método fácil que es el de los venenos, el método fácil y el peor de todos. Claro, es verdad, ¿no?, que en la zona urbana se da mucho eso, ¿no? Si me molesta este animal, ya le pongo yo lo suyo, ¿no? Sí, 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 efectivamente, mucha de la gente piensa que quizá el veneno está solo en el campo, pero que no está también en las ciudades, al alcance de todos nosotros, incluso de personas a lo mejor menos cuidadosas como pueden ser los niños, o sea, hemos tenido muchos casos de cebos puestos en parques urbanos, en calles y al alcance de cualquier niño que se lleve eso a la boca. Claro, claro. El peligro es extremo. Bueno, pues esta tarde, concretamente durante la jornada de hoy, como decimos, es el día de puertas abiertas contra el veneno con el objetivo de dar a conocer el proyecto LIFE, acciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenenados en áreas piloto-mediterráneas de la Unión Europea. En esta jornada, bueno, pues se llevarán a cabo juegos infantiles y habrá, bueno, no solamente la charla de presentación del proyecto, sino también la primera exhibición pública del equipo canino europeo contra el veneno. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo trabaja el equipo canino? Bueno, el equipo canino son unos equipos de perros especialmente entrenados, perros que detectan el veneno de la misma manera que podían detectar venenos o drogas, por ejemplo, que son casos ya más conocidos por la opinión pública. Esta iniciativa fue tomada hace ya algunos años por la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, por la Estrategia Andaluza contra el Veneno, y fue una iniciativa pionera en Europa y en el mundo. Y nosotros, la Fundación GIPAETUS, con este proyecto pretendemos apoyar esa iniciativa con un nuevo equipo canino para sumarse a la lucha contra el veneno. Bueno, pues esta tarde, ¿a qué hora hemos dicho en lo de la exhibición? La exhibición es en la subida de la Peña del Águila, en Mancha Real, en los primeros pinos, lo que el paraje es conocido por los primeros pinos, a las siete y media de la tarde. Ajá. ¿Puede asistir todos aquellos que quieran ver cómo trabaja este equipo? Naturalmente, pueden asistir todo el que quiera, que esté interesado, y nosotros encantados de mostrarles cómo trabaja este equipo de perros. Y sobre todo si son niños pequeñitos, que como decíamos antes, es por donde se empieza a enseñar, ¿no? Porque a lo mejor los mayores estamos ya un poco viciados, y a los más pequeños se les conciencia antes, ¿no? Efectivamente, los mayores tenemos ya la cabeza un poco dura, nos cuesta meternos nuevas ideas y tal. Sobre todo si lo hacéis de forma así infantil, con juegos infantiles, ¿no?, para los niños, para que aprendan un poco a querer y a respetar la naturaleza. Digo que nosotros ya estamos un poco machacados, porque somos... Crescidito. Sí, vamos a dejar ahí, ¿no? Y los niños como que se lo toman más en serio, ¿no?, el tema de cuidar la naturaleza. Sí, la verdad es que sorprende y maravilla los niños enseguida cómo, no sé, cómo sienten la naturaleza como propia y cómo se posicionan en contra de todo aquello que la quiere destruir, ¿no? Y la verdad es que con los juegos, pues, es una manera muy bonita de llegar a sensibilizar a los más pequeños. Pues, Javier Barona, le damos las gracias por atender la llamada de este programa, por explicarnos qué es lo que se va a desarrollar, las actividades que van a tener lugar en la Peña del Águila, y por hablarnos de lo importante que es que nos concienciemos todos de que se hemos envenenado nada de nada. No solamente porque esté prohibido, por ley, sino porque no es conveniente. Sí, sí, vamos, es que el daño que hacen es grandísimo. Ya digo, sobre la fauna protegida, sobre todos los animales silvestres, sobre las propias mascotas, mucha gente que se les mueren los perros a los que quieren muchísimo, los gatos, y el peligro que existe sobre las personas. Ya no solo que es un delito, sino que es una práctica malísima, no soluciona los problemas y que es un peligro grande para las personas y para el medioambiente. Pues lo dicho, gracias y que se dé muy bien esa actividad. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muy buenas tardes de nuevo, señoras y señores. Gracias por continuar con nosotros aquí en el 107.7. Después de ese tiempo que tenemos cada lunes para analizar en nuestra tertulia todo lo relacionado con el mundo del deporte y reiterando esa invitación que ya le hemos hecho a ese partido del domingo, Partido Solidario, hay un vecino de Ronda que necesita mucho de la ayuda de todos y yo estoy convencido de que vamos a responder para poder darle un empujoncito a esta persona que tanto lo necesita. Pues nosotros cambiamos un poquito de argumento y vamos a hablar de una interesante iniciativa que hoy comienza en nuestra ciudad. Vamos a hablar de un curso de intérprete del Patrimonio Natural y Cultural que ponen en marcha la Fundación Jipaetus y el Área de Medio Ambiente del Ayurantamiento de nuestra ciudad en colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural CEDER Serranía de Ronda. Para hablarnos de este curso y para hablarnos un poco de esta fundación y del trabajo que realizan está con nosotros hoy aquí en Radio Ronda Jesús Carrasco. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. Y antes de entrar de lleno en hablar de este curso, como decimos, comienza hoy, se va a prolongar durante toda la semana, a mí me gustaría hablar un poco de la fundación, la Fundación Jipaetus. Para los oyentes que no la conozcan, ¿en qué trabajáis? ¿A qué os dedicáis? Pues mira, la Fundación Jipaetus es una fundación que tiene su sede en la Sierra de Cazorla, en Jaén. Y se dedica principalmente a la recuperación del quebrantahueso en todo lo que es Santa Lucía. Dentro de la recuperación del quebrantahueso trabajamos principalmente con la galería, con los cazadores, que son las piezas claves del sector de las cuales este animal se alimenta y puede vivir para adelante. Y también, sobre todo, ahora estamos trabajando en la serranía, todo lo que es la serranía de Ronde, la serranía de Cádiz, intentando combatir contra el uso de veneno, porque es la lacra que tiene este animal. Y lo que más nos prohíbe es poder sacar adelante más pollos, poder reintroducir individuos en nuestros cielos. Entonces, estamos trabajando con un proyecto LIFE subvencionado por Europa para ver si podemos quitar poquito a poco el veneno y la gente va tomando un poco de conciencia sobre lo bueno que es sacar a estos animales adelante. Estamos hablando de una especie ya no solo realmente hermosa, sino que tiene importante presencia la serranía de Ronda, ¿no? Aquí, sobre todo, tiene movimientos de dispersión ahora en primavera. Durante todo el invierno están viviendo con los ganados que hay allí en las sierras de Cazor, la Castilla y el Seguro de las Villas. Y ahora en verano, cuando empieza la transhumancia, es bastante bonito ver cómo van siguiendo a estos animales. Van siguiendo a la ganadería y a los pastores. Según se mueven los pastores por la sierra, sabiendo que el quebrante a hueso es a su fuente de comida, lo van siguiendo a donde ellos van. Y, sobre todo, van explorando nuevos territorios y algún año se han llegado a ver por aquí, por la Sierra de las Nieves, e incluso han llegado a bajar hasta Gibraltar. Y hay uno, por ejemplo, que se nos fue el verano pasado a La Rioja y allí se ha pasado todo el año. Con lo cual, los movimientos que tienen son espectaculares. ¿Cuál es la población aproximada en esta zona? Ahora mismo, en seguimiento, tenemos unos cinco animales radiomarcados y son los que sabemos perfectamente por dónde están. En teoría, solamente hay unos nueve. Lo que pasa es que los cuatro restantes, al perder los emisores, ya dependemos un poco de avistamientos que haga la gente en sus excursiones o algunos colaboradores del proyecto o con los seguimientos que se van haciendo en campo, que tengan la suerte de ideas con él. Pero seguro, seguro, que son los que están radiomarcados cinco. Estamos hablando, me sorprende, de un número bastante reducido. Muy, muy, muy reducido. Por eso, piensa que se llegaron a soltar en el 2005. En total, unos 15 animales y nueve son los que probablemente tengamos con seguridad que están sobrevolando Andalucía. Entonces, el veneno es un gran problema para esta especie, ya que es lo que principalmente los mata. Sigue habiendo bastante veneno en la sierra, en nuestros campos. La gente lo sigue utilizando. Con lo cual, el proyecto Light Color, el que estamos trabajando, es muy importante que vaya funcionando y tengamos un resultado positivo, porque si no, esta especie no podría tirar hacia adelante y sería una verdadera pena llegar a perderla. Ese veneno que nos comentas que hay en la serranía, ¿está puesto expresamente para este animal? ¿Qué amenaza puede suponer este animal? No, hay que entender perfectamente cuáles son los distintos sectores que suelen usar el veneno. Pues siempre se habla de la ganadería, siempre se habla de los cazadores. El ganadero hoy en día tiene un problema muy serio, que es la rentabilidad de sus explotaciones. Entonces, mientras no cambiemos la mentalidad o no cambiemos el chip de que un zorro que le mate dos cabritos a un ganadero le está quitando el pan de su mesa, ese ganadero tiene que usar algún arma para defenderse respecto a ese loncillo o ese zorro. Y ya sea el lazo, ya sea un disparo, ya sea el veneno, algo tiene que hacer, porque le está quitando de comer. Y el cazador y los cazadores, por otro lado, invierten mucho dinero, de esos pocos presupuestos que tiene la sociedad de caza, en intentar tener más especies para poder cazar. Tener más conejos, tener más perdiz. Entonces, mientras haya animales que igual les quiten ese dinero o esa rentabilidad, esa inyección económica que ellos hacen, va a ser su enemigo y lo van a perseguir de la forma que sea. Y luego, por otro lado, están los problemas que tenemos dentro de los municipios, ya sea a través de cualquier vecino con el perro del vecino de al lado que me molesta por las noches, los gatos abandonados, que es un problema muy serio dentro de los municipios, ya que son determinados focos donde se acumulan los gatos y no hay manera de poder quitarlos. Y por molestias, además, la gente usa el perro para poder eliminar esas molestias que le han creado los gatos. Entonces, son muchos, muchos factores y cada uno va de una manera. Como en tantas otras cosas, desgraciadamente, los intereses económicos están por encima de cualquier otro tipo de interés. En el trabajo que realizáis de conservación de esta especie, ¿cuáles son las principales líneas de actuación que seguís? Pues ahora mismo, con el proyecto LAI, lo que estamos haciendo es crear unas redes, una red de ayuntamientos de ganaderos y municipios, a las cuales les pedimos unos compromisos, que principalmente es que nos informen de lo que está pasando en el campo, que si tienen algún problema que nos llamen, y a cambio nosotros les estamos dando distintos servicios. Es decir, a los ayuntamientos trabajamos mucho el tema de la participación ciudadana, puesta en valor de los recursos naturales que tiene su municipio, y a los ganaderos y los cazadores, sobre todo asistencias técnicas, y algunas ayudas económicas respecto a intentar microchipar a los perros que tengan los ganaderos por un convenio que tenemos con el colegio de veterinarios a un costo un poquito menor, o ayudarles un poco en los problemas que tengan de gestión cinegética, informarles de líneas de subvenciones y echarles una mano para que las puedan conseguir. Todos los que ellos nos puedan demandar, ya nos buscamos nosotros la vida para ver cómo podemos solucionarles la papeleta. Y sobre todo los municipios, el tema de concienciación ciudadana, trabajar con niños chiquitillos, que ahora estamos colaborando mucho con la algaba de Ronda, allí prácticamente cada dos por tres con los colegios, también con los ayuntamientos a base de programas de voluntariado, programas que se nos ocurren a nosotros, y lo bonito de los ayuntamientos es que vamos detectando cuáles son las faltas que tienen, y nosotros generando la necesidad. Llegamos con un proyecto, y ya ellos deciden si lo cogen o no lo cogen. Bueno, pues uno que sí se ha acogido a través del Ayuntamiento de Ronda es este curso de intérprete de patrimonio natural y cultural, que comienza hoy, se va a desarrollar hasta el 12 de mayo, ¿y qué nos vamos a encontrar en él? Pues aquí en el curso la verdad que hemos intentado hacer una programación lo mayor diversa posible, para que la gente que venga, sobre todo gente que está en paro, o gente que son de empresas de turismo activo, pues por un lado las empresas de turismo activo, el servicio que están prestando a la gente que contrata sus actividades sea de mayor calidad, es decir, igual que yo voy a hacer el cañón de la buitrera y hacer una actividad deportiva, esa persona que va conmigo de monitor me sabe explicar el entorno en el que estoy, un poco de la biología de los animales que me voy a encontrar allí, y ya es un reclamo más para la actividad, y ya no voy a hacer solamente algo de deporte, sino que voy a llevarme algo más de información. Y a la gente que está en paro, enseñarle la cantidad de recursos que tenemos, tanto a nivel cultural en nuestro entorno, en nuestra comarca, como a nivel naturaleza en la sierra. Estamos en una zona muy importante, sobre todo en la época de las migraciones, y hay un montonazo de turistas que vienen a visitarnos, sobre todo por el entorno natural que tenemos, y a través de ahí decir, señores, tenemos esto en la sierra, hay muchas formas de poder aprovecharlo, vamos a incentivar el espíritu emprendedor, o buscar un poco el autoempleo, que es la única manera de, poquito a poco, salir a buscar trabajo, salir de esta situación que tenemos. O sea que las personas que participen en este curso pueden encontrar ahí incluso una vía de salida. Ahí está. A mí me interesa mucho, dentro del curso, poder ver la gente que tiene verdaderamente un potencial, para luego poder trabajar con ellos o poder ir desarrollándoselo. Esto es un curso muy básico, que a diferencia de los cursos de formación profesional, de guía de naturaleza, o de intérprete como tal, te da una información muy general, y aquí lo que vamos es una información muy particular de lo que tenemos en Ronda y en nuestro entorno. A través de ahí, pues si tienes interés, pues ya te asesoramos en los distintos cursos ya que te avalan para poder hacer una actividad, o si tienes cualquier idea de proyecto o cualquier cosa en la cabeza, que nos las puedas informar y nosotros te podemos echar una mano a ver cómo te la podemos guiar, cómo a dónde enfocarla, a qué colectivo o a qué personas se la podemos presentar para que pueda salir hacia adelante, etc. Ahora mismo, por ejemplo, allí tengo en la fundación, aquí en la sede de Ronda, una niña que está de prácticas y estamos trabajando un poco en la puesta en valor del recurso ornitológico que tiene la ciudad de Ronda para intentar vender solo a la Concejalía de Turismo. Es decir, mira, hemos desarrollado esta actividad a través del convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Ronda se podría explotar. Aquí lo tenéis y ya vosotros vais decidiendo si lo desarrolláis, no lo desarrolláis o qué queréis hacer con ello. Y ahí poquito a poco vamos trabajando y entonces ahora con el curso nos viene de perla, sobre todo a la gente decir, oye, pues yo tengo una idea, podemos sacarla adelante, ¿no? Se estudia, se mira despacio y lo vemos. ¿En líneas generales son receptivos los ayuntamientos a las propuestas que realizáis? Sí, en líneas generales sí, bastante, bastante receptivos porque sobre todo, como te he dicho antes, intentamos ver cuál es la necesidad que tiene cada ayuntamiento y respecto a esa necesidad le sacamos una actividad o le vamos buscando por dónde meterle las uñas a la hora de que les guste o no. Y la verdad que sí, de momento con el que más hemos estado funcionando ha sido con Ronda porque como estamos aquí ubicados con la oficina, vivo aquí, etc., pues hay más trato, pero de los 25 ayuntamientos que llevan en la sierra, este curso la idea es repetirlo en los ocho que hay combinados con el proyecto LIFE para que vean que los convenios sirven para algo y se hacen actividades, con lo cual vamos a repetirlo en más sitios. De distinta manera, porque no es lo mismo hablar de influencia árabe en la serranía de Ronda que hablarlo en el Valle del Genal o en el pueblo de Olvera. En cuanto a las personas que se han interesado en el curso, nos comentábamos antes del micrófono cerrado que os ha sorprendido la respuesta, ¿no? Sí, bastante. En un primer momento pensábamos, pusimos un mínimo en el curso de 10 alumnos y la verdad que se nos han ido las expectativas. De momento ya habíamos 32 inscritos y hemos tenido que dejar un tope en 25 porque como el curso también tiene parte práctica de salida a campo y salida dentro de la ciudad de Ronda, el grupo en el que tienes que manejarte no puede ser muy amplio porque ya la información que tú estás dando o la información que da el ponente se va perdiendo, se diluye y no llega igual. Entonces lo que nos interesa es tener un grupito más o menos pequeño que se podamos manejar y si hay más personas que se han adscrito pues ya sabemos que ha funcionado, que hay verdadero interés y ya el ayuntamiento a través de cualquier de la delegación de cultura, medioambiente podríamos hablar de una segunda reedición. Bueno, pues es evidente que ante la respuesta que ha tenido no va a ser complicado que dentro de poco hablemos de una nueva edición de este curso de intérprete del patrimonio natural y cultural que hoy comienza, se desarrolla hasta el 12 de mayo y bueno, pues seguro que va a dejar cosas muy interesantes en nuestra ciudad. Jesús Carrasco de la Fundación Gipadetus muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos en contacto para conocer todos esos interesantes proyectos que ponéis en marcha. A vosotros por invitarnos y vamos, ya iremos informando de más actividades que vayamos desarrollando. Perfecto, pues muchas gracias y nosotros estamos ya cerquita de la una de la tarde, llegan las noticias y después tenemos una cita importante. Este sábado tenía lugar el pregón de la Hermandad del Rocío y si ustedes se lo perdieron tranquilos porque lo van a poder escuchar aquí en Radio Ronda después de la una de la tarde. No se muevan. Gracias. 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 Gracias.